Y ahora me place presentar a nuestra compañera Graciela Rique con este subsegmento del amor a la muerte para hablar de la situación trágica que ocurre en nuestro país con los feminicidios. Graciela, bienvenida. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los amigos del país que nos acompañan en esta tercera edición de nuestros noticieros. En esta oportunidad les vamos a traer una historia realmente muy particular. Un feminicidio que quiso ser encubierto como un suicidio. Este hecho sucedió en Sucre. Aquí la presentamos. En el caso de mi hija no ha habido puñaladas, no ha habido absolutamente nada de sangre, nada. Simplemente a ella la han asfixiado y posteriormente la han ahorcado. Estaba haciendo el requerimiento, de acuerdo a lo que me habían dicho que haga en Entel, suena nuevamente el teléfono. Y era mi yerno. ¿Hola? Le digo, hola, Carlos. Le digo, doña Lourdes, la he encontrado, me dice. ¿Y dónde se había metido esta porquería? Le digo así, porque yo estaba desesperada en ese momento. Y él con toda desfachatez, podría llamarlo. Se había colgado. ¿Qué le digo? Sí se había colgado. Yo... No creía. Estaba llorando. Yo acá soy. Entro, me dicen la liga, se ha matado y voy a las cofres. Vamos volando. Él dio una lágrima, Graciela. Él dio una lágrima. Como si fuera una persona extraña. Como si nunca hubiera convivido con ella. Durante 10 a 12 años, creo que se conocía. Chateando en su celular, sonriendo y no decía absolutamente nada. Cuando llegó mi cuñado, entró, vio la escena y lo que dijo, no se mata así ni a un perro. ¿Entiendes? Le digo así, le señaló, no se mata así ni a un perro. Porque esto no es, no es un suicidio. No es un suicidio, le dijo mi cuñado, que es médico. Llegó la policía, hicieron el levantamiento de cadáver. Y mi hija que estaba con las piernas completamente dobladas y lo otro, tomó otra posición. Así. Y sus manos así. Tus piernitas abiertas y sus manos así. Al final de su informe, dijo que se abre investigación por feminicidio. Desde ahí, desde la investigación. ¿Por qué determinaron eso? ¿Qué indicios les llamaron la atención para que así fuera un feminicidio? Seguramente dudaban de la forma como estaba sentada, porque ella no estaba colgada. El levantamiento del cadáver de Ligia empezaba a develar distintas irregularidades. La primera, la cuerda con la que se habría ahorcado supuestamente, tenía cabellos. Pero no solo esto, sino que, además de las prendas y el cabello de la muchacha, empezaban a mostrar césped. Por ejemplo, la soga no tenía el péndulo que llamaban, que llaman ellos, que se necesitaba para el desangulamiento con la soga. Además de cabellos, había pasto. Tanto en el cabello como en la ropa de mi hija, unos dos o tres pastos. Porque al salir del baño, hay una especie de jardincito que tiene y ahí el pasto estaba medio seco. Económico, este sería aparentemente el móvil para que Carlos haya cometido este feminicidio. Lastimosamente, todo esto se revelaría tras la muerte de la muchacha.